Me voy a seguir Porque quizás no quiero y no voy a cuidar Si me da miedo a lo que me siento Y antes de si olvido de bailar 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 con incertidumbre ese mundo del día si yo intentaré la vida después yo no sé tú verás y me da ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!